¡Suscríbete al canal! El público está expectante de que el referente dé la orden para que este espectáculo comience. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Rafael de Zusa Pereira. Rafael Carioca saldrá con Bigón en el medio de la cancha. Arriba el francés André Pierre Guignac. Una vez salta en el campo, así se para Puebla. Vemos esta alineación. Nos hace pensar que el equipo se va a colocar detrás de la línea del balón. Distintas formas de ver el juego. Aunque parece que sin atacar es muy complicado ganar. Todos preparados a amarrarse los cinturones. Nos ponemos las pilas. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Pero la defensa retoma la posición. Martínez. Avanza sin parar. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival. André Pierre Guignac. Ojo con este pase y ahora... Ahí está, ahí está. Lo puede perder adelante. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? No logra pasar bien la pelota. Bien tapado ahí. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Justo la barrera de apegado. ¡Mirá la volea! Muy buena atajada de este arquero. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red. Pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Han logrado despejar el peligro. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Rafael Carioca. La bocha que cambia de dueño. Pablo González. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. André Pierre Guignac. Sigue con la pelota. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Pablo González. Hermosa barrida. Javier Aquino. Pero la defensa reacciona muy bien. Martínez. La verdad, Fernando, que si a los arqueros, la gente de la tribuna, le dicen que vayan a tomar mate con ellos, estos se van. Porque ninguno de los dos equipos se ha acercado, por lo menos, al área grande. Ni una posibilidad de gol hubo hasta el momento. Bien ahí ese pase filtrado. Y la jugada que termina saliendo mal. André Pierre Guignac. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Siempre se puede esperar mucho de un buen jugador. André Pierre Guignac hoy ha decepcionado. No se encuentra cómodo. No sé qué estará pasando por su cabeza. Pero hoy no ha encontrado los espacios. No ha devuelto ni siquiera una pelota bien. Las oportunidades que ha tenido la... Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Qué dura barriga esto merece al menos Amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pablo González. Qué mala de estar jugando ese equipo en este momento que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Y terminan perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Mira si se tienen ahora la contra. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Y fue buena, magistral la recuperación. Fidiman Cuyo. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. Martínez. Ojo, que tiene ganas. Hasta parece fácil con un arquero así. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Un equipo que recupere. Es un equipo que está bien parado. Rafael Carioca. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival. Vení, presiona, dale. Quiero que me presionen. Apurate. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Fidiman Cuyo. Diego de Buen. Atento que desde ahí le puede pegar. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una película. Y el grito conocido por niños y grandes amando. Poder, Orsay. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar ante la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. Atento que es momento de realizar un cambio. Tapa bien el balón. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Que ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Quiso romper la red va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida. Le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. En 10 minutos se termina todo. Muy buena intervención. Pablo González. Martínez. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. A ver cuántos queda. 5 minutos nada más. El partido está empatado todavía. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Entusiasmadísimo va el arco rival. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Ahí se viene otro cambio. Se preparan para ir con Tutti adelante. Y ya era hora. Tenía que sacar un defensa para meter a un delantero. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Rafael Carionca. Se termina el partido con todo igualado. Estuvo. Gracias por ver el video.